¡Suscríbete al canal! ¡Golazo de López! El conjunto de San Diego. El disparo de 89. Luego va a haber... Sí, va a haber un gol para San Diego. ¡Golazo de López! ¡Golazo de López! El disparo de San Diego. Gol de San Diego. ¡Eddie Vélez! con su segunda anotación del partido el segundo gol en este segundo cuarto por él mismo y le dice rápidamente ahí y correctamente rechazándolo Reynoso el arquero de los soles, disparo un golazo por parte de Chiquiluna, así que los seis goles del equipo de San Diego serán resumidos solamente en tres jugadores, así que también dobleta para Chiquiluna, al igual que Oliveira y para Eddie Vélez, seis por nueve más con Mark Clarence que está ahora por la zona de la izquierda Charles con el disparo, gol gol por parte de San Diego después de un muy buen Mark Clarence con la pelota le queda Oliveira y gol de San Diego gol para San Diego ocho, goles por tres un segundo cuarto Hernández con la posición Hernández que va con López López que busca el disparo, gol gol de Sonora los dos goles en este segundo cuarto el equipo de los soles se han ejecutado por Escalante juntamente a un lado veremos qué es lo que pasa Escalante disparó gol gol por parte de Roberto Escalante gol por parte del equipo de San Diego de San Diego de este que va a ver con quién y justamente con Diego Reynoso Reynoso con el disparo gol gol de Diego Reynoso en el tercer cuarto nueve a seis ganando San Diego sobre Sonora en el tercer cuarto ahora el cobertura de esquina rápidamente Chiquiluna y gol gol de San Diego el décimo de esta noche para ellos ya igualando lo que hizo Sonora periodo aquí en el centro de usos múltiples diez por seis ganando San Diego y la esquina va a ver el remate gol gol de Rosales el séptimo gol para los soles de Sonora y después Olivera tampoco le hace falta y la pelota la tiene ahora Escalante al final de todos mucho contacto en este último partido es el partido pero el gol 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 de Sonora estaba lista para cantar ese gol por parte de Tai Diego Escalante una vez más con el disparo el desbígol gol de López el noveno del conjunto de Sonora y recorta las ventajas solamente a uno faltando un minuto desde el tercer cuarto no hasta el cuarto pero aquí en este momento quedan veinticinco segundos del tercer periodo la tiene rápidamente Ángel Ruiz Ruiz con el disparo gol gol de San Diego Soccer si vemos como lo festeja Ángel Ruiz después de una excelente jugada de San Diego entra a Matt Clare Clare que va y la pierde la tiene parente parente contra Yu el disparo gol gol de los soles aprovechan los errores en técnica individual por parte de San Diego cubre la falta por parte de Quiroz no va a ser chiquiluna el disparo desviado y gol gol por parte de Oliver el quinto gol de San Diego Soccer así que con siete minutos restando que va rápidamente y la tienen ahora los soles ganan la posibilidad la barrida no marcan nada apareció una barrida por detrás no marcan nada el árbitro sigue la posición ahora es con Miller Miller que busca Miller que tiene ahora asegura contra remate la planta Miller y no no va a haber gol por parte de los soles después que en la raya terminó salvando el equipo del San Diego Soccer un disparo lento lento que no alcanzó a entrar en la portería de San Diego y ahora tiene Childs con el disparo y el gol para San Diego mala salida por parte de Diego Reynosa así que 13 goles por 10 ahora San Diego gana sobre los soles de Sonora un cierre de último periodo un cierre de último periodo de último periodo de último periodo de último periodo